¡Shh! ¡Ey, ey! ¡Amigo! ¡Ey, amigo! ¿Sabes quién soy yo? ¡Soy Mr. Psycho! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy Mr. Psycho yo! ¡Soy Mr. Psycho yo! ¡Soy Mr. Psycho yo! ¡Soy Mr. Psycho yo! ¡Amiga! ¡Viene ya! Soy tu amigo imaginario, mi dama Vivo bajo tu cama y te traigo una pala Para golpear a mamá por haber sido mala No te dejas salir hasta tarde, ¿verdad? Dice que no son horas para chicas de tu edad Va, tonterías, hazle caso a tu amigo Dale fuerte en la cabeza, se lo tiene merecido Uy, mamá, se ha caído Rodó por las escaleras teniendo un descuido Ya no te regañará más porque se ha ido Vamos a dejar la pala en un sitio escondido Y shhh... Nadie se enterará Haz un agujero en el jardín y entiérrala Pero para, antes de nada roba su cartera Ya puedes volver a la obra que tú quieras, amiga ¡Soy Mr. Psycho yo! ¡Soy Mr. Psycho yo! ¡Soy Mr. Psycho yo! ¡Soy Mr. Psycho yo! ¡Hola amigo! ¿Quién anda ahí? Soy tu amigo imaginario, tontín Vivo aquí, sí En el armario empotado Y es que me he enterado Que del trabajo te han echado Vaya palo Pero no seas mequetrefe Vamos a hacerle una visita a tu jefe Él no sabe la que le viene encima Cerillas, gasolina Y arde la oficina ¡Ja, ja, ja! Se lo merecía por feo Ahora se quema junto a todo el papeleo Que se joda, ya no habrá boda con su mujer Ni siquiera llegará pa' la hora de comer Tu jefe tenía una vida lujosa Casa con piscina hermosa Y la vagina de su esposa El muy cabrón ya no te podrá volver a gritar Viene la policía y yo me tengo que ir ya ¡Ja, ja, ja! ¡Soy Mr. Psycho yo! 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 Hola amigo, soy tu amigo imaginario Oh, ¿eres un Super Mario? Vaya pelotazo, te pasaste con las setas Y ahora las cosas suceden muy lento Vengo a explicarte el sentido de la vida Mientras echo esta pastilla en tu bebida Te has parado a pensar por qué la peña se suicida La rutina es aburrida y los problemas vienen en estampida Los locos están cuerdos Fuma un poco de esto, dejará tus dientes negros pero mola Gloriosa sensación Pero se empieza a mover toda tu habitación Las paredes vienen a por ti Te van a aplastar, sabes que es así La ventana es la única salida, hermano Así que salta aunque vivas en un octavo ¡Soy Mr. Psycho yo! Soy Mr. Psycho yo 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 Soy Mr. Psycho yo